Como sabéis, nosotros llevamos un saludo trabajando en el entorno de la innovación y el uso de los medios publicitarios. Ya en el año 2015 decidimos virar un poco el rumbo de estos premios, apoyarlos, extenderlos a lo que era el efecto, más de la innovación en el negocio y hacer algo que creo que ha sido una idea compartida con otros profesores, pero que ha sido el acierto, que es trasladar cada uno de los años a los mercados EvoCentro estos premios, de manera que todo el mercado utilizará esos tres días, además de para aprender, para desarrollar contactos y relaciones, y se agradece mucho, para tener un tiempo de respiro en el trabajo y un poder digital en los premios que se encuentran en las jornadas de ese caso. En el año 2015 decidimos ir a San Sebastián y trabajar en el entorno de la innovación y de la astronomía. En el año 2016 nos fuimos a Sevilla, donde trabajamos en el entorno de la innovación y de la tecnología, y este año 2017, que se cumple el décimo aniversario de la décima edición de esos premios, vamos a hacer la rocha de Logroño, los días 29 y 30 de marzo, y nos vamos a centrar en la reinvención de las tradiciones, la innovación como un punto de partida para la creación de las tradiciones. Entonces, recuerdo una frase de nuestro amigo Don Rota Premio Innova 2015 en San Sebastián, que era algo así como, si no hay raíces y no hay tradición, no puede haber innovación. Y fue casi casi un plan final de las jornadas. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, cogiendo esta base, tratar de pasar por ámbitos como el de la innovación, en la innovación, en las bodegas, y ver cómo la innovación ha surgido dentro de grandes compañías y también de grandes compañías. Si os parece, vamos a ver un vídeo de, creo que dos minutos, más o menos, y después, Kika, me ayudará, por favor, a avanzar todas las redes sociales. Por favor, con otro vídeo. Los genios siempre son oportunidades de ganar un sector, de sentirte parte de una industria. En 2015 decidimos trasladar la creación de los premios a las sedes de nuestros proyectos más importantes. Este año, en 2017, será, bueno, la veo. Los premios, el formato que está hoy, se inventan un poco en cada año. El hecho de cambiar de sitio, de sede, a serie de temática, va delusionando. A ver, los premios que he hecho son de que no es la innovación y la innovación es algo que va a estar ahí siempre y que va a ser un motor y que cada vez es más importante, pero que cada vez es más difícil diferenciarte de los competidores. Con lo cual, en este año hemos decidido incorporar otras dos categorías. Innovación de servicio e innovación de producto. Los premios que he hecho, al final, son ese punto en el que te pagas, piensas, reflexionas y analizas si estás dedicando lo suficiente tiempo, talento y recursos a la innovación. Para mí la innovación es hacer las cosas de manera diferente. Si siempre ha sido un mismo, el resultado que vas a conseguir va a ser igual. Para que una empresa sea innovadora tiene que tener vocación de ser innovadora. Los líderes son los que marcan realmente el perfil de innovación de una compañía. Nuestra vocación es de seguir presionando, de seguir inspirando a todas las empresas, a todos los profesionales que trabajan en nuestro entorno para que cada vez consigan mejores productos, para que cada vez consigan mejores campañas, para que cada vez hagan el mejor uso de los medios que vienen a su alcance para el éxito de sus empresas. Bueno, pues ya tenéis en el nuevo barrio para el 17. Nos acompaña también Borja, Borja, que es el director de la LAR, que es el cabello de innovación del grupo y que se ha incorporado este año a la jurada. Creo que es una población que lo puede bien, más que bien, y luego lo hará un poco también. Yo creo que dos oportunidades que tienen su premio, es un patrimonio clave, es su jurado, son diez años ya de jurados, donde tenemos representación de todos los ámbitos del sector, y sobre todo tenemos gente muy talentosa, y yo creo que es un patrimonio, es que es un momento en el que lo que quiere es compartir dos días, unas jornadas, donde igual hablar, van a ver temas de la situación y sobre todo lo van a saber. Es una zona razonable y por la cerca de la mañana. Sí, vamos a compartir con vosotros un poco el histórico, si os parece. El histórico de los premios Genio, estos son algunos de los anunciantes participantes, como decía Rafa, estos premios nacieron para trabajar en la innovación en los medios del grupo Producente, y ha ido evolucionando. Y lo que pensamos es que unos premios que hablan de innovación no pueden quedar destacados, y por eso cada año tratamos de aportar novedades a estos premios, a los resultados de todas las categorías, y todos los años le decimos que traemos una novedad, pero creemos que si no, no responderían a la ambición de los nuevos. Estas son algunas de las agencias participantes, que además veis que este año se abre también en el espectro a otro grupo de compañías, y la verdad es que tenemos 1.422 casos en el histórico, que es un número muy relevante de inscripciones y de casos premiados. Las novedades de la décima edición, la verdad es que creemos que responden a la realidad que estamos viviendo en el sector. Al final, lo que vemos es que la comunicación, por supuesto, es súper importante, pero existe un nuevo área en el que las compañías, los anunciantes, las marcas, están trabajando y es el diseño de sus productos y servicios, que al final, en cierta forma, comunican tanto o más que la propia comunicación. Con lo cual, hay que ver esa convivencia y no podríamos dejar atrás y dejar de mirar tanto a las compañías como a las marcas que trabajan en este área. Por lo tanto, en esta edición continuaremos con todo el vertical de innovación en marketing, comunicación y uso de los medios, y seguiremos teniendo las categorías que ya conocemos del año pasado, que es innovación en medios impresos, innovación en el medio exterior y activación, innovación en branded content, innovación en medios audiovisuales, innovación en medios sociales, innovación en digital y sentido amplio. Y de aquí habrá un gran premio de innovación en comunicación del año 2017. Pero incorporamos y enfocamos este nuevo área que tenemos que responde a lo que estamos viviendo hoy en día. Y este nuevo área, que además creemos que es muy oportuno en el décimo aniversario, es todo este vertical de innovación en diseño de productos y servicios, con lo cual habrá dos categorías. Por un lado, el premio a la innovación en diseño del producto, y por otro lado, la innovación en diseño de servicios. Y de esas dos categorías también existirá un gran premio. Para el desarrollo de toda esta nueva parte, hemos contado con nuestro advisor en innovación, que ha sido un placer contar con Carmen Gustos de Soulside, para ayudarnos a entender bien cómo se trabaja toda esta categoría. A ver, porque, por supuesto, siempre hemos tenido agencias y anunciantes que han inscrito, pero abrimos las inscripciones a un nuevo universo, a un nuevo colectivo, que son las consultoras, que algunos de vosotros estáis aquí, las consultoras, tanto las más clásicas que están empezando a trabajar en este área, como las nuevas compañías que estáis trabajando, de la mano de los anunciantes en toda esta categoría. María Asil, que trabaja en profundidad en este área. Luego, en el debate, yo creo que será interesante compartir puntos de vista. Pero nos parece que si no miramos esta realidad, y yo creo que grandes noticias son las que hemos visto en el mes de diciembre de una consultora como Accenture comprando Carmarama, la última agencia creativa independiente que quedaba en el panorama inglés, no estaríamos de verdad innovando y viendo la realidad y el gran espectro que conforma hoy todas las palancas que tiene un anunciante para de verdad trabajar con el consumidor o con el usuario. En cuanto al jurado de 2017, sí que nos gustaría presentar, porque, por supuesto, con todas estas nuevas categorías, lo que hemos tratado es de conseguir un gran jurado que sea capaz de tener una visión holística y de poder evaluar estos casos, con el cual tenemos un jurado del que estamos francamente orgullosos. Vamos a empezar presentándoos para que tengáis la oportunidad de conocer, aunque todos no nos han podido acompañar hoy esta mañana, no sabemos, no, pero el tráfico entiendo que nos ha dejado llenar. Así que aquí tenéis la oportunidad de ver quiénes son las personas que lo confonen. Por un lado tenemos los anunciantes, nos acompaña Gemma Reyes de Direct Seguros, que algunos de vosotros conocéis, Rafael Alferez de BMW, Sofía Rodríguez Sabún de BBVA, que son marcas que están trabajando de forma potente en la innovación, todos ellos. Férez Sejarra, que nos acompaña hoy. Tenemos agencias de medios, tenemos a Gerardo Mariñas, CEO de Gruper, y tenemos a David Colomé, recién estrenando su cargo en el IPG de Francia. Y agencias creativas como Pablo, Pablo Alvarado, exacto. Y en agencias digitales y agencias de innovación tenemos a Ana Espejo, de Lulur, que sabéis que es la pata de innovación del grupo de publicis, y Luis Suntunegui, que nos acompaña hoy de Propera. Nuestra consultora Carmen Justos, que es una suerte tener ahí con nosotros. Como ha dicho el de innovación, de CMO Centro. Juan Javier Aleche, que es el director de innovación del grupo, y Juan E. B. Aza, que es el director de marketing de CMO Centro. Y por último estaremos, para que llevemos el edad, y 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 para que llevemos el edad. Como dice el edad, y cada un montón de cosas, y yo me dejaría llevar. Vamos a compartir un poco de la serie, que como sabéis es inigualante, y vamos a una, este año vamos a la diosa, que creemos que es un entorno espectacular. La idea que tenemos, como sabéis, es hacer el partícipe en lo que es concentrón cada uno de los espectáculos. El diario vasco en Sebastián fue un magnífico artículo, como lo fue antes de Sevilla, en Sevilla, y este año nos vamos a ir a Rioja, en una comunidad muy especial, en la implantación del grupo Centro Centenario, donde además hay una particularidad, es que nuestro medio ahí es el único medio prácticamente no escrita y digital. Es una situación de, no me gusta nada, no lo ha podido, pero sería liderado, es muy relevante, para el centenario del mercado, y donde, os aseguro que ser miembro del grupo Centro, trabajar en la Rioja, o estar paseando por el municipio Centro de la Rioja, es diferente a otras criterias. El entorno, no os negaré, que tiene también algunas, digamos, sorpresas y ventajas, como es a todos los que son fragmentados, en el mundo de la gestión de las bodegas, es apasionante la innovación, vamos a saber cómo ver y cómo disfrutar de lo que se ha hecho en realidad con el magnífico vino que se trae en Caritas y Tierras, y tenemos confirmadas, por ejemplo, el proyecto de Rioja Forum, como lugar de celebrar las formadas, y la que hay premios que realizaremos en la bodega Marquesista, sabéis que es un entorno, pues, bastante interrumpido. Así que nada, nos veremos allí, que la verdad es que agradece. La temática de la jornada de ponencia se ha avanzado un poco rara, al final, cada año pensamos en cuál puede ser el hilo conductor o el tema, y la verdad es que Joan Roca sí que nos lo dejó con esta frase, innovación constante sin perder la esencia tradicional, la tradición es una fuente de inspiración, cuando contaba cómo había surgido en toda su restaurante y su modelo de negocio muy basado en lo que habían desarrollado sus padres en ese bar que tienen, con lo cual creo que teníamos un testigo para recoger muy oportuno. Y este año, sin desvelaros mucho más, sí que vamos a trabajar en reinventar la cabeza. Y las áreas en las que vamos a trabajar están todo desde el origen de la innovación, y que es un ponente espectacular, nos va a hablar un poco de cómo surge esa innovación en el ser humano. Vamos a trabajar también de la innovación en deporte, de cómo se está transformando en el mundo del deporte y que hay de nuevo, también en la etnología, que además de lo que vamos a vivir en directo y poder tocar en esos espacios en los que vamos a estar, vamos a ver también nuevos modelos de negocio alrededor del vino y cómo trabajan para diferentes tardes y centros públicos. Vamos a ver también en el mundo de la música, cómo se está innovando, que parece algo muy tradicional y muy ABC, ¿verdad? Hay cosas nuevas y sorprendentes, y en el mundo de la educación, que sin duda es un área en el que creo que tenemos todos una responsabilidad y en el que tenemos que explorar nuevos modelos de educación. Así que tenemos una agenda ambiciosa, pero ya sé que está ahí, Javier, intentando que contemos alguno, pero no vamos a contar todavía. Y que le voy a punto de disparar la pregunta, lo vamos a dejar un poco en suspense para que tengáis sorpresa. Pero, Javier, estamos trabajando en una agenda muy interesante y yo creo que intentando sorprenderos como todos los años y sobre todo que salgamos de ahí inspirados, eso es un poco el objetivo de la mañana, que podamos ver otros entornos que al final podamos aplicar cada uno de nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, incluso en nuestra vida personal. Son aprendizajes que yo creo que el año pasado con ese equipo de Hyperloop, por ejemplo, pudimos entender todos cómo la gente joven se une y trabaja en modelos de trabajo distintos, o cómo desde Singularity University con José Luis Cordeiro veíamos que todos íbamos a ser inmortales, que yo no sé si no me gusta, me gusta, eso va. Sí, sí, pero ahí estábamos. Y yo creo que a todos por lo menos nos da una mañana que pensar y cómo salir de nuestro espacio de día a día. Sí, me gustaría agradecer desde Scorpen a Mediacom y a BMW y si me gustaría ceder la palabra a Begoña que como apoya a estos premios la verdad es que es importante y muchísimas gracias por estar aquí, que sabemos que he venido volando desde mañana. Gracias a vosotros. Bueno, desde Mediacom, como sabéis, somos la agencia de contenidos y conexiones, apostamos mucho por el contenido, pero también por las nuevas tecnologías y la innovación. Estamos en un momento precisamente que creemos firmemente en que hemos de desarrollar nuestro propio producto y reposicionarnos en este año, lo que va a ser el 2017. Y estoy totalmente a acuerdo con Rafa. Es un momento de innovar, pero también es un momento de conocerse más, divertirse y conocer más a las personas con las que trabajamos cada día. Para mí, la verdad es que es un placer poder acompañaros estos premios y apoyaros y encantados de poder estar hoy aquí. Muchas gracias. Y si os parece, vamos a abrir un poco el debate. Así que me gustaría que Carmen, que nos ha ayudado al rediseño o a incorporar toda esta pata de la innovación en producto y servicio, voy a compartir un poco toda la reflexión que hemos llevado a cabo y cómo hemos llegado de verdad a abrir estos premios a lo que queremos que es la realidad del mercado y el día. Sí, primero, antes de nada, decir que los lunes también me encantan. Así que estoy feliz de poder estar aquí compartiéndolo con vosotros, porque no se me ocurre una mejor manera. Además, cada semana hay que innovar. Esto ya, la finalidad debe ser constante. Y luego estoy muy agradecida por la confianza, por un lado, por la confianza que se ha depositado en mí y por otro lado, por el impulso que esto supone que representa para una industria que empieza a, bueno, que lleva a poquitos años, en España en concreto y que empieza a coger un hueco en el mercado interesante. Y sobre todo porque se le dé visibilidad y porque se tenga también esa ambición que he comentado el doctor Rafa con un pica, bueno, de ver qué se puede hacer. Y en un momento de inflexión, como es un décimo aniversario, pues está bien reflexionar y ver cómo se puede aportar. Y en relación a la reflexión que hemos hecho conjuntamente de cómo incluir estas dos categorías, pues la base fundamental es, creo que en el vídeo nos lo han dicho, el usuario cada vez es mucho más exigente, se necesita una diferenciación mayor por parte de las marcas, la comunicación ha venido a lo largo de la historia ayudándonos en esa diferenciación, pero hay un tema de relevante y de utilidad. Hay un tema de estar más presentes en el día a día de nuestros clientes o de las personas a las que nos dirigimos. Y luego, evidentemente, una reducción en todo lo que tiene que ver con los canales digitales, que son una vía para llegar a muchísima más gente. Y en esa reflexión es donde las marcas, las compañías están viendo cómo redefinir no solamente su comunicación, sino también sus propios productos, sus propios servicios, para ser, como decía antes, cada vez más útil y más relevante. Y en ese sentido, empiezan a surgir las agencias, empiezan de alguna manera también a ofrecer este tipo de servicios, porque no es algo exclusivamente de estos nuevos payers que han entrado, como Propeland, o otras compañías, pero sí que es verdad que empiezan a surgir nuevos proveedores o nuevos colaboradores, o nuevos payers dentro de la industria de la creatividad y la innovación, que son las llamadas consultoras de innovación o consultoras de diseño estratégico. Y que además, también, pues, ayudando a la comunicación, a entender mucho mejor cuáles son las necesidades que tienen los usuarios y a poder estar presentes de manera, en esas reuniones que necesitan esto. Y, bueno, tanto es así, incluso, como comentaba antes, las consultoras tradicionales empiezan a bajar al tonelado de fuego y a ofrecer también este tipo de servicios, incluso las marcas, pues como que María nos acompaña y con la que hemos hecho un montón de cosas, también empiezan a, bueno, a contar con este tipo de profesionales que nos va a desarrollar internamente sus propios equipos, ¿no?, para diseñar productos y servicios acorde a las necesidades de las personas. Entonces, evidentemente, pues, en esta reflexión que comentaba también Rafa al principio, que se viene haciendo cada año, pues, era natural, era casi, salía de manera natural, efectivamente, la evolución, empezar a dar disemida a este tipo de disciplinas, precios y trabajo que también por parte de las marcas y las agencias se está haciendo. Entonces, María, si, o Luis, si queréis aportar algo al respecto. Sí, yo creo que, de alguna manera, lo que se está viendo es que todas las empresas se están dando cuenta que ya no vale el seguir produciendo lo mismo, haciendo lo mismo que antes. Nosotros hablamos mucho y cada vez nos pasa más cuando hablamos con clientes y nos queremos cambiar nuestro modelo de negocio. Es que están, o sea, se están dando cuenta que el modelo de negocio, además, no es algo estático. El modelo de negocio debe ser cambiante y debe ser, ese cambio debe ser constante. Y yo creo que eso va acabando cada vez más. Y eso, al final, el desarrollo de nuevos puntos y servicios es una consecuencia de eso. Y yo creo que, de alguna manera, eso lo están viendo todas las empresas, están viendo todos los players con el investidor y yo creo que, de alguna manera, eso es algo que está pasando. Y es una nueva oportunidad y yo creo que para todos. Y todo el mundo, mientras tenga así, es claro eso, que esos modelos de negocio están cambiando, creo que es una época muy bonita. Todo el mundo lo ve como, de Dios mío, están cambiando las cosas y es un conflicto y al revés, se tiene que ver como una oportunidad. Es un momento bonito y es, al final, el llegar, eso que se llena algo que la gente de conozco muy bien a mis consumidores, conozco muy bien a mis clientes, que sea de verdad, porque es la única manera de evolucionar los modelos de negocio hacia algo tangible, hacia algo que funcione. Entonces, yo creo que eso será, está funcionando, está saliendo, está hoy en día, está en España cada vez más. En Estados Unidos llevan ya con este discurso ya mucho tiempo, pero en España cada vez se nota más. nosotros lo estamos viviendo y creo que es un momento muy bonito y me parece muy acercado y ya hemos comentado varias veces este giro a estos premios hacia esto porque es lo que va a pasar por ser lo que estamos haciendo. Yo coincido contigo que es una oportunidad y un momento fantástico, pero que es verdad que la mayoría de la gente lo vive como una mente. Al final, las cosas están cambiando y el que te mueva en el suelo siempre es como la miedo, ¿no? Y entonces hay que abrirse un poco y verlo de otra manera y coincido plenamente con un cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos. Y como decía Carmen, muy importante todas las empresas que estáis trabajando en esta área, pero también es muy importante el trabajo interno de cambio de mentalidad dentro de las empresas, ¿no? Porque nosotros lo viviréis en el día a día, Entrar a trabajar como una empresa en donde hay distintas mentalidades, donde hay gente con esos miedos y tal, pues es importante que nosotros dentro de las organizaciones hagamos también ese cambio y ese abrir la mente hacia nuevas oportunidades. Y luego decir que a mí me parece muy acertado en estos premios tener las dos partes, la parte de la comunicación y la parte de la innovación, que muchas empresas parece como que si trabajaran en líneas distintas y yo creo que la clave está en precisamente que estén unidos, que los que nos dedicamos a contar hacia afuera lo que hace la compañía, pues sigamos la misma línea que los que se dedican en el hogar y al colegio, o sea que al final los dos trabajemos hacia la marca y hacia donde queremos evolucionar nuestras marcas de forma muy consistente y esa es un poco para mí la clave. Entonces me gusta que estos premios, hay premios de innovación, hay premios de comunicación, pero yo creo que ese es el primero que junta esas dos líneas de trabajo que creo que es fundamental. que es un tema que nos da la buena. Ahora estamos contentos y creo que nada más es un premio de la cuenta. Bueno, se los opones y entonces dentro del momento creo que es la parte de Mirialab y todo lo que está innovando en GoCentro que por supuesto pueden hacer unos premios de innovación porque están innovando desde el propio medio. que nos cuente y comparte un poco una visión a lo largo. Pues antes charlando un poco con Luis al principio como en todas las empresas con temas que estamos aquí hay el riesgo de quedarte en el discurso de la innovación y ahí es cuando florecen todas las resistencias y los miedos y yo creo que la experiencia ya en España también desde hace muchos años pero en concreto desde hace como poco un par de años que ya sabemos un poco del shock ese generacional en el que estábamos haciendo muchas cosas pero como desbloqueas es haciendo cosas cuando Alejandro Magno sacó la espada para volver a un nuevo gobierno es hacer cositas pequeñas sin grandes esfuerzos sin grandes inversiones que vayan soltando nudos en el área de innovación que es jovencita en ese sentido tenemos solo dos años pues rápidamente supimos que había que poner en la mesa dos cosas hay una que hemos lanzado hace muy poco yo creo que miramos comunicado estamos para ofrecer a nuestro cliente interno que es un periódico de tamaño medio incluso pequeño ese pequeño juguetito ese pequeño producto que les haga ver las posibilidades de ser innovadores hemos lanzado en esta temporada de esquí que ha tardado un poco en llegar nos ha venido bien para fijar un poco el producto respecto a la versión 1.0 pues un desarrollo de periodismo robot que se llama InfoSki que es un desarrollo de información actualizada de estado de las pistas de la nieve que hacen unos robots para nosotros es decir como una redacción le estamos señalando que hacer productos innovadores móviles de servicio y no de información y contactividad no pasa por sumar más esfuerzos y más tareas a los seres humanos periodistas sino que a partir de trabajar la innovación y la tecnología con otra aproximación podemos generar desarrollos concretos que sirven a nuestros lectores y que conectan con nuestros medios es eso por citar un pequeño ejemplo y es una de las líneas de trabajo le llamamos un poco pretenciosamente de periodismo robot lo hicimos con las playas en una versión muy muy beta al verano pasado y ahora estamos desarrollándolo con la nieve son desarrollos de servicio que cubren ciertos ¿Cómo va? ¿Con whatsapp o algo así? No, es un desarrollo web mobile responsive con lo cual se consultan nuestras webs pero tiene algunas características de autopromoción o autopublicación que ahí es un poco los elementos más y más de que estamos experimentando se autopublica en twitter en las cuentas de nuestros portales si ponéis infosquí en twitter te salen tweets automatizados es decir desde nuestro robot de publicación que te actualiza un poco te anima cada día a consultarlo y luego en un par de medios hemos desarrollado bots en telegram de nuevo también para el forofo de irse a esquiar todos los fines de semana a formigal que nos ve en el diario vasco en el correo si es usuario de telegram pues tienes un bot que simplemente pones formigal y te dice en ese momento y ese es el tipo de aplicaciones digamos que vamos experimentando yo creo que por dar una reflexión un pelín más amplia pero por cogerlo con la frase de Jan Roca y de Rafa como editores este es nuestro momento es decir en las raíces está nuestra identidad y ahora hay una la ecuación es ineludible entre raíces e identidad lo que somos con el diseño de la experiencia de usuario con la comunicación es decir la percepción de nuestras manos este es un discurso que nosotros intentamos hacer el miércoles pasado estuvo Martí Barron el director del Washington Post en Madrid igual los que estáis más en esto lo seguisteis pero fue inspirador en el sentido de en un momento en Estados Unidos pero también aquí de cuestionamiento de eso que se llama nuestra periodística Barron dijo muy claramente es un momento para reivindicar públicamente y con orgullo que la verdad es importante y que la raíz de nosotros medios de servir a las sociedades pluralistas y democráticas aportando información mejor o peor no seremos nosotros quienes digamos que no tenemos que mejorar el producto pero es el momento de reivindicarlo y de reivindicarlo muy vinculado al diseño de tu experiencia de usuario yo siempre provocativamente provocadoramente cuando los periodistas nos venimos arriba en debates de esto es el futuro y el periodismo por favor ¿cuáles crees que son las tres claves del periodismo del futuro? y siempre digo velocidad de carga velocidad de carga y velocidad de carga en el producto está la satisfacción la satisfacción diaria que generemos en los iniciatores entre raíz producto y comunicación de nuestras marcas está lo que hacemos es hacer periodismo y ser un soporte atractivo para nuestros clientes hay una parte de todo esto que es frecuentro también cada año cuando volvemos de San Sebastián por el Sevilla en lo que hacemos es ver todo esto como no sea difícil de manera en vista compartir con los sectores que han dado las propiedades experiencias documentales nos enriquece y nos enriquece y nos enriquece por además desde su corporación por la evaluación para que haya ayudado de hecho a que la red comercial de esta compañía pueda crecer sino también número desde luego en tecnología en orientación a la experiencia del usuario y en experiencias o poderos como nosotros desde enero del 2016 tenemos apoyado un equipo de una mini compañía de Blancet Content Content Factory desde el 100% que ha estado en las producciones a todos que son grandes desde el segundo trimestre del 2016 estamos trabajando en la primera urinaria dentro de la invitación un equipo orientado a todo que es el data y conocimiento de usuarios apoyado obviamente en tecnología externa que nos permite ser una de las formas de trabajador más eficientes y efectivas y de las calles que hagan que debe ser lo más competitivo y posible a la hora de conseguir las mejores efectivas de las campañas de los anunciantes y todo es un círculo cada vez que hacemos con vosotros de la mano de nuestros socios los asesores y del mercado una propuesta como la de los genios a la vuelta espero que venimos con ideas nuevas para implantar a corto plazo la compañía desde el punto de vista los genios han bajado de ser de comillas en el cento unos premios a ser un momento de la choca interna y una oportunidad desde el punto de vista encantados y tal nada más yo agradeceros a todos que estéis aquí os esperamos a todos en la riofa esperemos que confirméis en breve porque la verdad es que la agenda como todos los años como hemos intentado los últimos años vemos que se está perfilando interesante y esperemos además que también la ganada de entrega de premios no solo con los casos que a lo mejor tenemos más oportunidad de conocer en nuestro entorno dentro del punto de la publicación sino con esa combinación como decía María de todos los casos de negociación Gracias por ver el video.